Saludito a todos, aquí una vez más Mireia, la misi, la cocina y voy a compartir contigo hoy mi receta para hacer un bacalao guisado al estilo de la misi. Y lo voy a estar acompañando con un arrocito blanco que le voy a agregar un poco de cilantro y limón, o sea que va a ser un arroz al cilantro y limón, al estilo de la misi. Bien, antes de comenzar, el bacalao que voy a usar, aquí tengo más o menos libre y media de bacalao, eran dos paquetes de 12 osas cada uno, ya yo lo herví para desalarlo, o sea en tres ocasiones lo herví, o sea lo puse con agua, la botella, así en tres ocasiones lo herví, cosa de eliminar la sal. Es mejor que te quede sin sal y le tengas que agregar un poco de sal a que te quede salado porque una vez ya esté cocido esto con todo el bacalao y si queda salado es difícil arreglarlo. Así que, comencemos. Bien, ya mi sartén está caliente voy a agregar un poco de aceite, más o menos una cucharada de aceite. Estoy usando este aceite de oliva que viene con un toque de ajo rostizado. Una vez esté caliente voy a agregar más o menos una taza de cebolla. Yo la tengo en las quitas, no muy largas, pero usted la puede picar más pequeña, puede agregar menos cebolla, esto es al gusto de cada cual. Y la vamos a sofreír hasta que ella se ponga transparente. Bien, ya ella está empezando a tornarse transparente, vamos a agregar, aquí tengo dos dientes de ajo picados en cubitos pequeños. Y aquí tengo como dos cucharadas de celery picadito pequeño. Dejamos sofreír como por un minuto. Aquí hay más o menos una taza de pimiento de todos los colores. Media taza de zanahoria picada en juliana. Tengo por aquí una cucharada de sofrito criollo. Voy a agregar un sobre de sazón más cubito con aceote. Esta es agua de donde sirvió el bacán, de la última tanda de la última con kervin. O sea que es el agua que tiene menos sal. Agrego un poco. Un tercio de taza de salsa de tomate. Voy a agregar estos como media cucharadita de romero. Y le voy a poner dos o tres hojitas de laurel. Ok, voy a agregar el bacalao. Recuerden que ya está hervido en tres ocasiones para desalarlo. También lo revisé y le saqué las espinas que vi, pero siempre hay que tener en cuenta porque siempre trae alguna con otra espina. Voy a agregar un poco más del agua. Y esto aquí es al gusto. Si a usted le gusta bien caldosito, pues le agrega mucha agua. Si no le gusta caldosito, pues le agrega poca. Ok, vamos a dejarlo cocinar dos o tres minutitos para que se mezclen bien todos esos sabores y agregar lo que me faltaría. Ahora voy a agregar, aquí tengo aceitunas. No le voy a poner mucha poca, aquí no nos gusta mucho. Recau picadito y pimiento morrón. Esto es al gusto de cada cual. Miren qué cosa rica. Y aquí tiene todos los ingredientes. Es cuestión de dejarlo cocinar uno que otro minutito. Ahora podemos probarlo para ver si está bien de sal. Porque recuerden, ya yo le dije que yo lo herví en tres ocasiones para desalarlo. Tengo que asegurarme que no esté soso. Salado no va a estar. Así que vamos a probar. Asegurarme que esté bien de sal. Voy a probarlo. Perfecto, está bien rico. Ya el bacalao está. Vamos a apagar. Ahora entonces voy a preparar el arroz. Que como dije ya, ya el arroz yo lo cocine. Es cuestión de terminarlo. Bien, yo preparé aquí tres tazas de arroz. Parvorizado, pero. Yo reservé aquí como la mitad. Porque esto lo puedo usar para hacer un arroz chino o cualquier otro invento. Y solamente la mitad voy a hacerlo con cilantro y limón. Vamos a cortar un poco de cilantro. Sin maltratarlo mucho, ¿verdad? Lo cortamos en una dirección, luego en la otra y ya. Bien, vamos a agregarlo y una vez se lo agregue, decido si necesita más o no. Le podemos poner un poquito más. Si usted no lo quiere con pedacitos de tallo, pues entonces tiene que sacar las hojitas. Bien, está bien así de cilantro. Vamos a agregar ahora el limón. Estoy usando una lima. Y obviamente esto va a depender cuánto jugo pueda tener, ¿verdad? A veces tienen mucho, a veces tienen poco. Si a usted le gusta con el sabor a limón fuerte o no. Yo le voy a poner una sola. Porque no lo quiero muy fuerte el sabor a limón. Quiero un toquecito de limón. Lo mezclamos bien. Y ya aquí tenemos un arroz con cilantro y limón al estilo de la misi. Mire qué fácil. Bien, ya tenemos por aquí nuestro resultado final. Tenemos el arroz con cilantro y limón. Y tenemos el bacalao guisado al estilo de la misi. Con que usted acompañaría este arrocito y este bacalao guisado al estilo de la misi. Bien, yo espero que te haya gustado mi receta para un bacalao guisado. Y para un arroz con cilantro y limón. Recuerde que el bacalao a usted le puede cambiar los vegetales. Le puede agregar otros. Le puede quitar esos algutos de cada cual. Yo simplemente te doy una idea, ¿verdad? De cómo lo puedes hacer. Pero es importante desalar el bacalao. Porque si no, no hay quien se lo coma. Bien. Vean el video hasta el final. Porque al final yo siempre pongo fotos. Si usted no termina de ver los videos nunca. Siempre al final hay por lo menos una foto de la presentación, ¿verdad? En este caso yo voy a servirlo ya mismo. Y usted va a ver la foto al final del video. Así que recuerda que me vas a conseguir siempre como la misi en la cocina. Tanto en Facebook como en YouTube. Y te invito a que te suscribas a mi canal y les de seguir a mi página. Para que siempre estés al día en todo lo que hago. Y gracias por estar este ratito conmigo. Nos vemos en la próxima. Bye.